La dilación es mexicana, nació en 1951 por el... No lo sabía que era mexicana. Yo me enteré también hace muy poquito. Buenas series extraños, nosotras somos Nerea, yo soy The Romantic Corner y hoy vamos a ver 20 inventos mexicanos más importantes de la historia. Y espero que te sorprendan porque muchos son como muy... que te explota la mente. Así que sin más dilación, dentro directo. Este es el ingenio mexicano. Antes de iniciar el video, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales. En Facebook, Bendito Extranjero. Y en Instagram, arroba Bendito Extranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita. América Latina es un territorio de innovadores y emprendedores. Y México no es la excepción a tal afirmación. Y es que en este país se han creado inventos que a día de hoy usas y seguramente desconocías que se idearon en estas tierras. Por lo que, ahora es el turno de descubrir esos inventos mexicanos que dieron y dan un gran aporte al mundo tecnológico y a la sociedad en general. Siéntete a conocer los 20 inventos mexicanos más importantes de la historia. Así que sin más, comencemos. La televisión a color es uno de los grandes aportes de México al mundo y quizás el más conocido de ellos. Este se dio entre los años 1939 y 1940 gracias al ingeniero Guillermo González Navarra, quien inventó el sistema tricromático secuencial de campos, dejando las bases para el desarrollo de la televisión a color. Dicha patente se recibió en 1942 y se mejoró entre 1960 y 1962. Este sistema lo utilizó la NASA en la misión Viajero, enviando imágenes de Saturno en 1979. Millones de mujeres en el mundo usan la pastilla anticonceptiva y debes saber que tal creación es mexicana. Nació en 1951 por el... No lo sabía, que era mexicana. Yo me enteré también hace muy poquito. Me las he tomado, ya no me las tomo. Porque, no sé, no... Lo he decidido así porque tiene muchos efectos secundarios. Pero, ostras, qué curioso tú. Químico Luis Ernesto Miramontes, al lado de Carlo Harici y George Rosecrano. Estos tres hombres sintetizaron la noretisterona, la primera progestina activa vía oral. Se trata de un compuesto que se halla en la gran mayoría de los anticonceptivos orales de la actualidad, convirtiéndose en uno de los más grandes descubrimientos para ayudar a una mejor planificación familiar. La pintura antigrafiti también es un producto creado en México por el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Se trata de una sustancia biodegradable que tiene el poder de remover los colorantes de las pinturas en el aero. Eso es suelto el día. El TUM 3000 es una marca registrada que se produce de manera industrial desde el año 2012. Y siempre me he preguntado cómo quitaron los grafitis. Arce y Luis Romero crearon la máquina tortilladora, comenzando como una cabeza de rodillos laminados con una cadena transportadora que trasladaba el producto hasta un comal, lo que daba la posibilidad de hacer más de 15.000 tortillas por día. Pero años atrás, en 1947, Fausto Celorio inventó la primera máquina tortilladora automática, un instrumento fundamental en el país azteca que llamó la ascensión chica, donde crearon su propia versión. Cansado, ¿eh? Sosa Gutiérrez y Sergio Galván desarrollaron en 2005 lo que hoy conocemos como el concreto traslúcido, gracias al cual se puede tener un ahorro significativo de luz iluminando los hogares y edificios que no tienen una buena corriente eléctrica, pero además da una mayor resistencia que el concreto tradicional, siendo un gran impulso para la arquitectura verde en el mundo. ¡Qué chulo! Si luego de participar en algunos procesos electorales en tu país te mancharon uno de tus dedos con algo llamado tinta indeleble, debes saber que este invento nació en México. Se trata de un producto que se impregna a las células de la piel, quedando en ellas hasta por 24 horas. Es una invención del ingeniero Filiberto Vázquez Dávila y se usó por primera vez en las elecciones de 1994 en México y así ha participado en muchísimos procesos electorales en el mundo. ¿No sabía yo eso? El ingeniero Everto Castillo en 1990. El azafrán no se va ni a tiros, ¿eh? ¡Ah! Cuesta un montón el azafrán. Cuesta que se vaya y es muy caro, porque cuesta un ojo de la cara, un poquito de azafrán. Inviertan en azafrán. ¿No es que para unos gramitos? ¡Eh! Increíble, ¿eh? Luego vas todo manchado de... como si fuera betadine. Sí, sí, sí. Más o menos el mismo tono. Exacto. 900 espesos electorales en el mundo. El ingeniero Everto Castillo en 1966 desarrolló lo que el mundo conoce como el sistema de tridilosa. Se trata de un sistema estructural tridimensional mixto, hecho de acero y concreto. Es un sistema que reduce el material usado sin comprometer la estructura de las edificaciones. Sin duda, una gran solución para construir edificios rápido y eficientemente. Tessy López Goerne desarrolló una rama científica, realizando innovaciones en el tratamiento del cáncer gracias a la nanomedicina catalítica. Haciendo aplicaciones de esta tecnología, trabaja con partículas microscópicas de sustancias como el titano y el circonio, rellenas de medicamento. Con esto, se pudieron diseñar procesos terapéuticos que dan la posibilidad de atacar cada estructura celular de los tumores cerebrales sin utilizar cirugía ni quimioterapia. México también tiene su propio auto. Hablamos del automóvil Ecovia, que fue diseñado por la UNAM, convirtiéndose en el primer auto híbrido desarrollado en una escuela pública del país. El automóvil funciona con hidrógeno y energía eléctrica. Para su creación participaron estudiantes de diseño industrial y gráfico, así como de las ingenierías mecatrónica, mecánica y electrónica. En materia de electrónica, podemos nombrar más inventos, como el de los programadores mexicanos Miguel de Icaza y Federico Mena, quienes luego de algún tiempo desarrollaron su sistema operativo libre de la misma familia de Linux y Unix. Su invento, GNOME, fue dado a conocer en el año 1999, convirtiéndose en una de las interfaces libres más populares de su momento. ¿Has visto alguna vez un flotador de baño? Pues es una creación del mexicano José Antonio de Alzate, que la expuso al mundo en el año 1790, más que un flotador que controla la salida de agua o cualquier otro líquido, impidiendo que pueda derramarse. Sí, es cierto. Aunque su diseño es de origen francés, el Zauka es una creación del ingenio de cerebros mexicanos. Hablamos de un vehículo que funciona con electricidad como base y se arma con materiales que se consideran de alta tecnología, con el fin de favorecer al medio ambiente, debido a que gracias a su diseño, no emite gases contaminantes a la atmósfera. El brasier para detectar el cáncer de mama, llamado Eva, es una creación del joven mexicano Julián Ríos, que para el año pasado contaba con tan solo 17 años. El dispositivo funciona con sensores e inteligencia artificial, cuenta con más de 200 sensores que estudian la piel de la mama, buscando anomalías en las temperaturas que podían significar calcificaciones, quistes o tumores peligrosos. El infierno exótico es un automóvil considerado superdeportivo, que es producido con materiales indeformables, como resultado de una aleación de aluminio, plata y zinc. Se trata de un compuesto que podría ser estirado hasta mil veces su tamaño, sin tener deformaciones. Es una creación de un equipo de ingenieros, científicos y empresarios de origen mexicano, en el año 2015. ProBionic, una empresa de la cual Luis Armando Bravo Castillo es el director, diseñaron y elaboraron un proceso eficiente y más económico que otros similares de marcas no nacionales que producen prótesis biónicas para las personas que lamentablemente han perdido alguna extremidad del cuerpo, facilitando a las familias conseguir una de ellas y darle mejor calidad de vida a la persona afectada, gracias a su bajo costo. El sonido 13 es un nombre simbólico dado por el compositor y teórico mexicano Julián Carrillo al método de empleo de microtonos de su propia invención. Los microtonos son las unidades de una escala musical no tradicional, cuya magnitud es menor al semitono. Por ejemplo, el que suena entre do y un do sostenido, o un si y un si bemol. La primera vez que Carrillo emprendió una investigación sobre el fenómeno microtonal fue en 1895, cuando intentó comprobar las teorías que eran impartidas en el Conservatorio Nacional de Música de México por el profesor de acústica Francisco Ortega y Fonseca. El enorme mérito técnico e intelectual de Carrillo en el desarrollo del sonido 13 fue haber creado una familia de pianos, arpas y otros instrumentos capaces de hacer sonar intervalos equivalentes a 4, 5, 6 y 7, hasta 16 avos de todo. El maratón es indiscutiblemente uno de los juegos favoritos de las familias mexicanas desde hace ya varias décadas. ¿De qué trata? Pues consiste en realizar preguntas relacionadas con diversas áreas de estudio, al mismo tiempo que se avanza por un tablero cuadrado y por cada respuesta que no es correcta, avanza una ficha negra que se conoce como la ignorancia. Sergio Schardt Chabat lo dio a conocer en el año 1985. Sí, el Jetpack, que parece sacado de una película de ciencia ficción, es una obra del ingenio mexicano de Juan Manuel Solano, quien a su vez fue el primero en utilizarlo mientras hacía las pruebas iniciales. Desde su creación, este producto se ha llevado a todo el mundo, siendo partícipe en diversas películas, series, comics y videojuegos. Armando Fernández rediseñó para su implementación comercial el mousepad o almohadilla de ratón en el año 1979, usando sus conocimientos de ingeniería, de reducción de costos, calidad, confiabilidad, caracterización y especificación de compuestos. Pues te agradece que flipas, ¿eh? Si quieres este video desde un computador, es posible que estés usando uno. Finalizamos con un evento épico que marcó una época en la aeronáutica mundial, cuando en 1915, Juan Guillermo de Villasana patentó una hélice que cambió en su momento el mundo de la aeronáutica. Se trata de una hélice de madera que daba la posibilidad a los aviones de elevarse mucho mejor. El producto tuvo una gran aceptación y se exportó rápidamente a otras naciones. Eso siempre lo hemos visto en las pelis más antiguas, ¿eh? Y así finalizamos este video de 22 extranjeros sobre los grandes inventos mexicanos. Si conoces alguno otro, por favor, déjalo en los comentarios. Comenta con respeto, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos en redes sociales. ¿Te esperabas algo así? O sea, por ejemplo, he visto que te has sorprendido mucho con la pastilla de anticonceptiva. Y el sujetador, que creo que es lo más reciente y creo que del más joven. Sí, 17 añitos tenía un chico. Me ha explotado la cabeza, la verdad. Es un avance bastante grande. Sí, para la detección, sobre todo para las mujeres. Súper importante, la verdad. Sí, 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 porque no siempre te palpas tú o eres capaz de identificarlo. A mí me ha llamado mucho la atención también lo del trackpad este, bueno, el mousepad. ¿Y cuál ha sido el otro? Creo que ha sido un... Bueno, obviamente la televisión al color es como lo más fuerte que ha revolucionado el mundo. Sí, desde luego. Porque gracias a eso nos estáis viendo en color. Pero sí, sí. No sé, hay muchísimo... Se dice mucho lo del ingenio mexicano, se habla mucho de eso. Y creo que queda muy patente, ¿no? Sí, yo la mayoría de cosas no sabía que eran de ingenio mexicano, la verdad. Y me he quedado impactadísimo. Si sabéis algún invento más mexicano que no haya mencionado el videíto, os animo a que lo dejáis por los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, como siempre, deja tu like, suscríbete y nos vemos pronto. Chao, chao.